Diputados, senadores, una ola de gente buena que están dispuestos a echar el pleito por la patria con un interés solamente por el engrandecimiento del pueblo, desprendiéndonos de los intereses particulares y diciendo a mi patria le hace falta gente que trabaje por y para el pueblo. Y yo le exhorto a todos ustedes hoy que sigan esta lucha, porque esta lucha no es para el 2024, esta lucha es para el 2020 y la victoria es nuestra.